a ver supone que ya estamos supone que ya estamos listos ahora si ahora si ya estamos ya estamos supone que ya estamos hola Mr. Santiago listo empezamos empecemos de una vez uy gonorrea pe puta ya empezó esto yo creo que mierda ya empezó todo tan rápido a mi se me da la puta gana la verdad es que yo quiero aprender hola Esteban hola Cristian ¿cómo están? uy marica ayer no hice stream bueno igual ya hoy hice stream es lo importante mañana también hago mañana también hago mañana también hago la Esteban pa 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 empecemos con esta mierda empecemos esta mierda Can Mario A ver, ¿cómo es que está esta mierda? Dios A ver, supongo que acá solamente hay que correr, ¿no? Es la versión de geometrías, marica Entonces no sé exactamente cómo es que se juega esta mierda Ay, Dios Qué mierda tan fácil Hola, pana, Pacheco, ¿cómo estás? Estoy aquí Qué puta, marica, empezamos mal Uy, Can Mario, Ñero Hay que jugar Can Mario, mano Hay que jugar Can Mario Estoy bien, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien, brother? ¿Qué nivel es? Este se llama El Mario, este... ¡Puta! El Mario wants to play Ey, güey, capa la rosa Eso mismo dijo antes Marica, es que tengo... 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 Tengo un parón de ideas respecto a los videojuegos O sea, con los videos, yo tengo mil ideas, marica Tengo mil ideas de... De videos Pero para juegos, marica Ni puta ya, Ñero Estoy re... Re... Roto, Ñero Estoy re roto Ñero, estoy re roto Ni puta ya ¿Qué juegos jugar? Es que como que ya jugué todos, Ñero Hola, mis de costa la idea Hola, mis de costa la idea Hola, mis de costa la idea Hola, Misael Saludito, loquendo Marica, es que como que ya jugué todos los juegos de terror que existían Entonces... Pues, marica, la verdad, no sé qué puta es jugar Putañero Nada, la cagué Bien Esto es fácil Saltico Ok Tranquilos, relajados Solo está sacado En tiktok también También, también, también A ver Chupame la verga, hijo de puta Nada, ya no quiero jugar esta puta mierda Echalo, bro Se supone que son dos niveles, mano Se supone que son dos niveles A ver, yo quería iniciar con este nivel de Mario Y luego ya jugar juegos En niveles normales Pero va a estar como complicado, añero Es que yo puedo saltar Lo que a mí se me dé la puta gana Ay, Dios Hola, CC23 ¿Cómo estás, mano? Yo le amé, amé Dale Si no lo paso en esta, no lo pongo nunca Mire, si no lo paso en esta, soy gay Uff Nada, ya perdí Bien Bien Perfecto 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 Y ahora andate a la mierda, hijo de puta Ay Ay Uff Uff Hola, Nicolás Hola, Blasito Ok, 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 ok Bien, 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 bien Estamos melos Estamos melos ya Estamos melos ya Me puedes ¿Cómo se quedas? This game Dice no, no me importa O culo Dale, dale, dale Si meo, añero Mándame otro nivel Es viernes santo Me voy desvelando Obvio, parce Ustedes piensan que Que El viernes que Jesús está vivo Él no se desveló Obvio Aquí no nos vamos hasta las Tres de la mañana A ver, se me dice que ahora Este es el Mario que más me gusta Porque a este Mario le puedo Le puedo pegar en la cabeza Me gusta, me gusta, me gusta Este me gusta más ¿Puedo hacer un favor? Obvio Decime Vamos, tú puedes Marica, necesito que me digan Ideas de juegos Que puedo jugar todos los días O sea, tipo Marica, es que yo me encuentro Siempre en TikTok Gente que está jugando Ese juego El supermercado O gente que está jugando Fortnite O Call of Duty ¿No? Necesito que me digan juegos Para Así Para que yo comience A hacer stream todos los días Y que no sé Y que no me haga Que no me dé un colapso mental De ideas Advertencia Y no cierras el aire En los próximos tres minutos Será desactivada esta función Ay, Dios mío No, no, no Ay, Dios mío No, no Ay, Dios mío Mira, hay que apagar Hay que apagar A ver, lo menos es que acá Hay que correr Chúpame la verga Hijo de puta Uy, nea Espérate, espérate Marica, este piro Es más rápido que el otro Mira este hijo de puta Más rápido que el original Y de Mario wants to play A ver, le pego Salgo corriendo Salgo corriendo Será que es igual al otro Uy, no, Ñero Este es más fácil No, Ñero Yo soy un crack De puta No, Ñero Mira, mira Me voy a jugar Juego hasta con él Saltico Saltico Por esto, pionero Uy 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 Mister, no me saliste en Twitch Estoy en YouTube Estoy en YouTube Bueno No pana No pana Puta Aaaaa Uff Nero Nero Nada Oh, Dios Dios Me estoy empotando a putar Minecraft, Roblox, GMT Toda la de Trollfit Los juegos de South Games Hay juegos de South Games Mira, hasta ahora me doy cuenta Pondrían chip y chapa Pero no hay pato No hay nada Tu track De puta Ñero Lijo de puta Advertencia No soy un retrasado mental Para caer en esa maricada Pada No soy un retrasado mental Para decir Ay, marica Advertencia Me van a quitar el live Voy a pagar No, no soy un retrasado Pada Vete con tu puta Tik Tok Otro live Gracias Monorrea Monorrea Corre, corre, corre Saltico Saltico Y a la mierda Bien Uy, Nero Creo que lo va a hacer Agua de puta Era por arriba Nero ¿Cómo que no sabe La chistecía de todos los juegos de South Games? De los juegos Yo solo sé las películas Se me cayó un hilo No, bro Es que yo no soy un estúpido Yo no soy un retrasado De verdad es que Es que esto es Geometriash Es que esto es Geometriash Por eso Por eso está como raro Por eso está como parecido Wii Wii El bailecito Chao Bailecito Chao Venite, perra Ay, Nero Se me olvidó saltar Hola, me saluda Saludito Cairo Le puedes mandar un saludo A mi hermana Lola Montero Que está de cumpleaños Saludito Lola Montero Oiga, yo lo jugaba en la En la época Qué putas ¿Quién jugaba a los juegos de South? ¿Quién putas jugaba a esa mierda? Y mi favor Brother, mira, 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 mira Si tú me dices Que si quieres que te haga un favor Necesito saber Cuál es el puto favor ¿Entiendes? ¿Qué tal, Nero? ¿Qué tal? Yo no sé, Nero Yo no sé qué puto favor quieres Decime qué favor quieres Nero, voy a perder Mario Wants to Play Ya lo escribí A ver ¿Puedes hacerme un favor Y sigue en esta página? ¿Seguir qué? ¿La página? Eso es spam, eh Nero, ya mucha maricada Uy, qué estúpido, Nero Le salto Nero, aquí fue Corre, 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 corre Bien Maricada, aquí fue No 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 Sí Si me devuelvo pasa algo A ver Después de ese vas a jugar Eso ni espíritu Tal vez Puede ser Mi página de YouTube Tú la tuya ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo así, mano? No entendí Hola Mr. Country Ya Puede ser Que después de este juguemos Sonic Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser El máster Gapol arroz Ah, chupame la verga No Uy, malparido ¿Qué? ¿Qué pasó? No me voy a vivir Vete a dormir ¿Qué pasó? Nero, se me buggeó A ver Nero, o sea Hago toda esa puta mierda Para Nah Nah Nero, soy un retrasado Mara mía Mara mía Igual este piro Ya lo tengo de hijo Ay, Dios Está todo tiempo Mr. Techin Ey, King ¿Cómo estás? Dijo que tengo una sorpresa En el inicio Pero no hay ni mierda Se me buggeó Adiós el Mateo Se me buggeó el puto juego Qué mierda A ver Ya la cagué Ya la cagué, mano Ya la cagué Bien Bien Qué puta Ay, ole 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 No, 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 no Lo estoy bobeando Dios 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 Mi puto Dios, ese mal parido Ahora sí Al tico Y a la mierda A la mierda A la mierda No, chu Qué mierda Tengo que hacer ¿Cómo llama el juego? Se llama Qué mentira Es Yo no Si lo hice perfecto Ah, si lo hice perfecto Chúpame el Nah Creo que me tocó irme por arriba Creo que me tocó irme por arriba Saltico Me vuelvo Y salto Le hago la Trece de sesenta Salgo Corro Bambo Lo dejo en la mierda Así muy rápido Se buggeó Ay, gonorrea Casi ¿Jugaste el de El de dash? Ahorita jugamos niveles de esos Soy un Ay, Dios Me quiero suiciar, man Me quiero suiciar Chúpame las dos bolas, Mario Hijo de puta Salto Oh, Dios Me lo culé No, Dios Espérame, espérame, mano No, ñero Le pegué la puta cabeza Hola, le mojora ¿Por qué no subes con el contenido de Fighters a Freize? Porque me aburre ¿Por qué no sabré? Ya pasó de moda, ¿no? Uy Un día me toca volver a jugar de Glitch Attract El mítico juego Ey, por cierto Den su like, piros Ayúdenme con un like Porfa Corro 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 Yo no soy más rápido que él No, mentira, ñero Mentira Pe puto Pe puta, ñero A ver ¡Ay, no! 9 Oye, puedes ver gördes Ph- Pa- P- Patter Patter Salud, marit Hacia otro Estexile Yقد, pando toda la saga de Fighters a Freize Uy, no Uy, no Uy, no Un día vuelvo a jugar algún juego De Faenas a Freys, pero que no sean De los de ver cámaras, marica El de Jojo Creation me gustó Tal vez juegue ese, o el de Glitchy Attractive Un juego de Faenas a Freys que no sea De ver cámaras Me aburre mucho Me aburre mucho O el del huevito, ese me, ese me lo Salto Salito Marit Salto Salto Y a la mierda, hijo de puta A ver Entremos en calma, ñero Salto Salto Mijo, va por la rosa Ok Hola, Kiara Ya, en mi favor Que no te voy a hacer el puto favor, ñero No te voy a seguir la puta cuenta porque eso es spam Fútbol, cabra, rosa Ok A ver Salto 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 Ñero Ay Uff Chúpame la verga, gordo de mierda Pon un pornazo Infartil Hola, Ford Un pornazo infantil Estos hijuepotas quieren que ponga porno Qué mal paridos A ver, otro nivel de chill Ustedes me dijeron que quería que jugara el dash, ¿no? A ver Nero, esta mierda es re fácil, ¿eh? A la primera si no me corta un huevo Ay, bueno, era mentira, ñero, era mentira Re fácil, ñero, re fácil, re fácil Re fácil Re fácil Re fácil, ñero, muy fácil, ñero, muy fácil Sin ver Sin ver No, mentira Ay, gonorrea Es que pensé que ahí estaba la estrella Pero ya no me vuelvo a confundir Tranquilos Esto es muy fácil Si perdí fue por Porque quería perder, man El de Mario Ya no lo pasamos Dale, mierda Dale, dale, dale Qué mierda tan fácil Bien Sencillo 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 Me la chupas Ñero ¿Quién fue el hijo de puta Que escribió ese comentario Y me la chupa, ñero? Por el perdí Ya no lo he invitado, ¿no? Pero hoy es jueves, hijo de puta Eso lo hacemos O si quieres, suba Ey, ey Si quieres, suba Y se hace acá al lado Ya voy Ya duerme No, ñero Yo necesito hacer stream Yo necesito hacer stream Cheguen Motivado, motivado Ey Quieren que ponga cámara en YouTube Ustedes me dirán Quieren que ponga cámara en YouTube Y prendo cámara en YouTube Qué puta, ñero Qué puta, ñero Qué puta, ñero Ay, ñero, se me hormió un pie Qué puta Ay, ñero, se me hormió un pie Ñero, se me hormió un pie Pero Pero la partida está primero Qué puta A, ñero, se me hormió un pie A, ñero, ya, ñero ¡Aa, ñ, 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 ñero! no puedo perder igual de puta marica si no me muevo no me duele si no me muevo no me duele quieto 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 marica quieto y te mueves te duele dinero quédate quieto me duele mucho el pie no me está dando un calambre me la vas a chupar brother pero me está dando un calambre ¡ah! al to ¡tú! ¡oh! ¡SEEDs! ¡Moeil! ¡Lápula Rosa! ¡no! creo que es ya ay dios fácil demasiado fácil yo les dije 4 minutos easy easy saben que otro nivel me lo tengo de hijo este a la primera un saludo a la primera pues puta ya se puede descalambrar, ya, ya, ya ya tengo bien la pierna ya tengo bien la pierna, ya se me descalambró si fallas me la chupas miren, si me la hago en esta llegamos a los 10 mil likes y si no se la chupo no, 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 tampoco imposible, ñero, que me cueste este nivel imposible imposible, imposible imposible dios hue puta hueve la verga cariño hay pariós ajajajj ¡Ahora no! ¡Espera! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios te bendiga, brother! ¡Hue puta! ¿Qué hay que hacer en esa parte, ñero? Creo que siempre se me olvida esa parte que tengo que hacer. Creo que me tengo que ir por arriba. ¡Es que me emputa perder en partes tan fáciles, ñero! ¡Ay, cúmplemela, chulo! ¡Nada, ven! ¡Puta perder en partes tan fáciles! ¡Dios mío, ñero! ¡Me ha dado un tiro en la cabeza! ¡Otra parte fácil es que pierda y... Y me retiro de... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ok Ok, por aquí Por aquí ¿Qué pasó? ¿Qué? Uy Hijo de puta mierda Fue otro sonido Uy, hace harto que nos golpeen unos doppelgangers Mañana jugamos doppelgangers Ajá, no marica Mañana vamos a jugar poppy playtime Mañana jugamos el poppy playtime Los tres juegos en un día Hola bro Hola broer Ey Adán y Sebastián, capo la rosa Uy marica, tengo que comprarme una nueva pc Porque quiero streamar también en twitch Al mismo tiempo que en youtube y en tiktok Si Con el pago de youtube Voy a comprarme la pc Pero es que nada que Nada que puedo sacar eso Antes de mitad de año ya tengo la pc Y ya podremos jugar juegos De alta calidad En tiktok, youtube y twitch Es hacer mi prime en cuanto a streams Porque con esta pc no puedo hacer ni mierda Nero Nero Fagi Nero Fagi Es que la verdad Si le soy sincero Youtube es muy raro Youtube es muy raro Porque se está haciendo popular Un video que yo subí hace como Como un mes ya casi Que ya casi tiene un millón de vistas Entonces Es raro, es raro A veces gano mil suscriptores en un día Y a veces gano Cinco mil A veces gano ocho mil Es muy raro La verdad casi a veces ni depende de mi Bueno, ser constante ya Mi meta para Si o si al final de año Tengo que llegar a un millón de suscriptores Si o si Si o si Si yo no llego a un millón de años De un millón de suscriptores A final de año Dejo la cuenta de Youtube La vendo Aquí voy a lleno Ay Dios Ay Uff Por fin Nero Por fin Hola Profi Fayer Bueno en la cam Ah Baricada me voy a tearla Ya te Oye adiós Porque me voy a ir por una semana O dos días Y me despido de ti Porque eres mi youtuber Gracias A ver Un nivel fácil Uy marica Saben un nivel De que hacer todo el juego Este Quiero recortar infancia Hey Alan Muñoz Hola Mr. Hola Elena Ahorita será el mes de Mr. Literal El mes será El mes de Mr. Cool Electro Manaventures Esa marica Este nivel Elena Aga por el quiere Este nivel Re fácil Ey Este nivel Tiene La mejor música De todo el juego Change my mind Y me peleó Con quien quiera Y batirme esta mierda Añero Me paro Con el que sea Añero Me paro Con el que sea Pero esta es la mejor música De todo el juego Uy marica Se me olvidó Cómo era esto Pues Puta Llamó a mi primo Marica Son las 11 Pero mañana Sábado Y hoy fue Viernes No creo que la gente Los ponga No creo que la gente Ponga a trabajar A la gente O sea Que los pongan A trabajar Un sábado Después de Viernes Santo Y estamos En Semana Santa Muy hijo de puta Si los ponen A trabajar Mañana Si Si o que Si o que Muy Muy Jue puta Los que Pueden Trabajar A sus Trabajadores Mañanas No Pues es que Es viernes Hoy es viernes Santo Y mañana Es sábado Marica No creo Lo voy a llamar Por si acaso Perfecto Fácil Demasiado fácil La mejor música Es de Dios Malparido Ey Tú Gapas Rosquilla Mano Y Gapas De las diez rosas Parte Última Gracias Gracias Gapas Por el GG Te quiero mucho Mano Hay empresas Que si Pero en Twitch Vas a aprender Cam o no Yo creo También acá Es que se me olvidó Aprender Cam A ver Después de esta Aprende en Twitch Bloodbat ¿Cuál es Bloodbat? No Díganme a niveles Que estén Uy Turac Capuras De las diez rosas Más Ey Turac Muchísimas Gracias Te quiero mucho Mano Te quiero mucho Mano A ti Brother Muchísimas Gracias Ahorita lo llamo Ahorita lo llamo Creo que ni está Del stream Ahora mismo Miren Si me paso Esto a la primera Sí 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 Jumper Después de esta Me paso Jumper Uy bueno Es que la canción De Jumper No sé La canción De Jumper También es muy buena Pero para mí El nivel 6 Que no me acuerdo Como se llama Tiene mejor canción Que Jumper La del pianito La del Bueno La del pianito Pañero Mi nariz Oh Yo no te voy a Destornudar Eh muchachos Una pregunta A los de TikTok Más que todo Me putas Por abajo Te suelen acá Por ese Rosa blanca Tablero A la primera Déjala de Ice piece With my light Ice ¿Cuál es ese? Ese se busca ¿No? A ver déjame Me paso este Y busco ese Bloodbound Yo no voy a pagarme Bloodbound Y era esa mierda Muy difícil Hola Tomás Entonces una pregunta A ustedes les gusta Que yo juegue Gm3ash O sea Me refiero A ustedes les gusta Que yo juegue Gm3ash Pero tipo Niveles normales O sea Niveles obviamente También del buscador Pero en general Les gusta que juegue Gm3ash Porque Podremos hacerlo O sea Podremos hacer Un stream diario Jugando Gm3ash Pasando unos niveles Hablando con el chat Relajado ¿Sabes? A ver Marico Cue puta Sí 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 Acestable ¿Por qué no seas Globet? Es Globet ¿Viste cuántos días Ya es inextensible? No No llevas inextensible Ahorita te vas a estar Puede ser Porque podremos O sea Podemos hacer Que Gm3ash Sea nuestro juego Casual Y cuando salga Y cuando salga un juego Nuevo De terror O algo así Pues lo jugamos Pero tipo Que los juegos En donde el terror Sea algo especial Y que lo de Gm3ash Lo juguemos más diariamente Pues es que marica Es que marica Es que marica Yo a veces me quedo sin ideas Se los juro O sea Yo quiero traerles juegos O sea Yo quiero hacer stream más seguido Yo quiero hacer stream más seguidos Pero no sé qué hacer Porque Porque es que son muchos juegos O sea No tengo ideas de juegos Marica ya Por favor No quiero perder más Ya me pasé Es lo que Si me pasé Al papá De los Pollitos Como mierda No me aparezco Ok La cogí Yo creo que sí Bueno ¡Rea! Viñero Ahí pierdo La otra Nah Si haces juegos multiplayer Y goba con nosotros Es que mi PC Es una mierda ¿Sabes? Mi PC es una mierda Entonces muy pocos juegos Multiplayer Puedo jugar Che que parte ¡Ey! ¡Nader! ¿Cómo estás? Se de chimbabue No he puesto Otra Ogao Por la rosa Juega este Yo no voy a Eh Por cierto Les digo Yo no voy a jugar juegos Que ustedes O sea Que Juegos que ustedes hagan Yo quiero jugar juegos Que me interesen O sea Niveles Digo Niveles que me interesen No juegos que ustedes O sea Juegos que ustedes Habían hecho No y Extreme Demo Me la chupan Yo no soy jugador profesional De esta mierda Soy jugador profesional Soy jugador pro Sí Pero Profesional No Mira Me concentro Y la hago ¡Puta! ¡Uff! Mira Me lo paso acá Por abajo Bien Marica Bien No Ñero Se me olvida Como para darme esta mierda Yo me vine de tiktok Pilándote Esa es Niveles Pásate el limbo Chupame la verga Ñero Chupame la verga Marco Guapo de corazón Muchísimas gracias Tom 612 Yo no voy a jugar esta mierda Ñero Es que quieren que jueguen Esos niveles imposibles Que nadie se ha pasado Como si yo Marica Apenas me puedo pasar Un puto demon De los niveles normales Y me van a decir Que me pongo Que me pase un nivel Que nadie se lo ha pasado Tú estás Tú estás bien Marica Tú estás bien Ñero A la primera A la primera A la primera A la primera ¡Suscríbete! A ver por abajo Ñero, ahora por arriba hijo de puta, por arriba, arriba, Ñero creo que sí Me va a matar ¿Qué hice mal ahí, pana? Era por arriba, ah, es que... Mira, es que hace harto que no me juego este nivel A ver, después juego el de Icepice, el que me mandó... El de Icepice with, yo no sé qué mierda Después de pasarme este Mi orgullo no me deja irme sin pasármelo O sea, me siento mal Tipo... Si me voy sin pasarme el nivel No puedo dormir en la noche, pana Necesito sí o sí parármelo A ver Bien Bien Ay, no bien Ñero No bien Ñero, es por arriba Ñero, por arriba Ñero, porque no puedes entender que es por arriba y no por abajo ¿Por qué? No bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de esta me paso la de Ice Peace. Tranquilos. 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 Después yo, pero cuál. El de Ice Peace Win My Eye. Esa mierda. A ver, voy a llamar a mi primo igual para ver si quiere hacer stream. Aquí me lo traigo. Malísimo. Chúpame la mierda, Snayder. Malísimo. Mis putas huevas. Mis putas huevas. La miseria. Hey, Cristian. 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 Aparece perfume. María, aparece corazón. Cristian, aparece. Quíreme por ese. Hey, Cristian. Volvimos. Volvimos a las andadas. Volvimos a los streams, mano. Volvimos a los streams. Ahora sí, 100%. ¿Cómo estás, mano? Te extrañé, mano. Te extrañé. Hey. Hey, suba. Ok. Vamos a hacer stream en Twitch. No, no. No, 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 papi. Parche, mañana usted no tiene que trabajar. Suba. Ya no te... Dios, pero... ¿Qué? Ya no te cuento trabajar. No, sabe que no. Pero no tiene que madrugar. No, yo no madrugo mañana, pero... Ah, rápido, suba, marica. Pero no, es que esté cansado, marica. Mano, suba, suba, suba. No, no está. No he dormido nada. Parece que la gente lo pide. Sí, güey. Mañana subo. No, mañana va a ser stream. Entonces, otro día subo. Marica, suba ya. ¿Qué otro día? Mire, si sube hoy, lo invito mañana... Si sube hoy, lo invito mañana a Krebs. ¿En serio? Sí. No, mentira. La otra semana. Ah, no te tiro. No, pues es que mañana usted tiene que trabajar. Vemos la de King vs. Kong. ¿Qué, mañana me invito? Y le invito a la boleta. ¿Mañana o la otra semana? Pues, si usted puede mañana... Sería mejor la otra semana. Bueno. Pero entonces suba. Ah, ya subo. Me toca doblarme. Ah, qué raro. ¿Me toca qué? Ya subo. Doblarme. Ah, entonces suba. Ya voy. A ver, pero... La puerta está cerrada. Usted me manda un mensaje cuando ya esté en la puerta, güey. Ya voy. Entonces, hombre, chimba, hijo de puta. Con horror, ya mal parido. Hijo de puta. ¡Gaburato Rosas, María! Muchísimas gracias. Te quiero mucho, María. Ya, ya, a subir. Ahorita va a subir un... ¿Cómo explicarle? Básicamente, cuando alguien toma mucha droga que en Colombia, se categoriza como vicioso. Entonces, él es un vicioso. Está en tratamiento y toda esa mierda, ¿saben? Pero, pues, no quiere dejar la droga. Es muy adicto a la cocaína. Entonces, pues, entonces, espero que lo comprendan. Espero que lo comprendan. Mientras tanto, yo... 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 Ya veo jugar ese, ya veo jugar el de Aspay. Nero, necesito pasarme este nivel sí o sí. Si no me lo paso... Me fallo a mí mismo, pa. No, imposible no, nero. Imposible no pasármelo ya. Si me concentro solo en un nivel, me lo paso. Voy a estar callado en este intento. Callado. Ay, puta, ya está ahí. Miren. Tranquilo. ¿Viste? ¿Has enseñado hasta horas? No, voy a hacer más temprano también. Ey. Voy. Espere, espere, me paso este... Este intento y ya. Espere, 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 espere. No, uy, es que ya está re tarde. Yo pensé que eran las diez. Pero mañana es sábado. Que me la chupen todos. No aprendo, nero, no aprendo. Ya, ya voy. Nero, no aprendo que esta mierda... Tengo que pasármelo... Esperen, denme un momento, muchachos. Denme un momento, ya vengo. Voy a dejarlos con... A ver, esperen. Espere un momentico esto. Los dejo con un chipichapa. Denme un minuto. Denme un minuto. Un minuto. Un minuto, ya vengo. Vamos a ver. … … Gracias. 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 Ya volvimos. Ya volvimos. Deme. Demelo ahí. Gracias. Buenas. ¿De qué me perdí? Nada. Absolutamente de nada. Vale, espere. No, escucha muy bajito. Listo. Banano, papi. Proteína, papá. ¿Listos? Ahora sí, ¿cómo está? Sí. Hay que prender en Twitch, mano. Se me olvidó. Después de este, prenda en Twitch. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien. Uy, yo lo escucho muy fuerte. Chau. Ay, Luan, no para roda grande. Miren, espere. Espere para esta mierda. Y prendemos en Twitch. Usted habla con su novia. ¿Cuál es mi novia? La Aspis. No, pues, la verdad. Somos amigos con derecho. La misma mierda. Hola, ¿a qué hora es la cuesta? A la una y media. El anterior grupo me dio un mensaje y dice que a la una. ¿Qué? Minero, me sorprendió. Uy. Sí. Yañero, espere. Si pierdo esta, Fiji. Yo. Me arriesgo, mano. Me arriesgo. Ser re gay, mano. Sin mío nada. Usted nunca me habla. Usted nunca lo habla. Usted tiene perdido. Usted tiene perdido. ¡Puta! ¡Braultín, que va por la rosa! A ver, espere. No sé si puedo iniciar Twitch desde aquí. Eh, modificar. Esto es de... Puedes meter... Espere que los de TikTok están viendo esto. Eh, bravo, gracias. Espere, espere, espere. Si tengo que iniciar stream en Twitch. Pero me voy a una paja, mano. A ver, yo puedo ir jugando y haciendo eso al mismo tiempo,ñero. Es que yo soy multisabélico. ¿Multisabélico? Sí. No les haga eso. Ah. No le Girl, no lehoo a cambiarlo. No rau. Y no quiero entrar en differential. Si tu miras. No, entonces dale. No te redas tengo aquí. Trabajamos la te дорогa. Trabajamos. Tipo el Α, enfadto실. ¡Viva aquí! Trabajamos con curiosidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperenme un segundo muchachos.